¡Alecino ya el sabor del Cibonet! ¡Vámonos que se motive la banda papá! ¡Que se motive la banda solidera! ¡Porque saben quién llegó! ¡Llegó papá! ¡Ahora la mera verdura del caldo papi! ¡Porque Queens! ¡El Bronx! ¡Brooklyn! ¡New Jersey! ¡Ahora son míos! ¡Que se motive la banda papá! ¡Y saben quién llegó! ¡Que se motive la banda! ¡Échale Charlie Ritz! ¡Y toda la banda solidera! ¡Que se motive la banda! ¡Y se digan lo que digan! ¡Hablen lo que publiquen! ¡Llegaron carnalitos, carnalitas! ¡Todo Brook y Mario! ¡Nadie los puede bañar! ¡Esta noche para... ¡Esta noche para... ¡Ero, Gustavo, el Tony, el Chris, el Paggy, el Junior, el Gigo, el Jey! ¡Esta noche Liliana, Sidney, Quiser! ¡Hoy contigo siempre gracias! ¡Para Rubí, la Ioni! ¡Venga para la Jey! ¡Venga para la Jey! ¡El Lodi, la Lili! ¡Hoy contigo mis hermanosas! ¡Sigo Rey! ¡Que se motive la banda, papá! ¡Ya llegó mi carnal! ¡Échale Spay! ¡Uno cubanero presente! ¡Sí, señor! ¡Dicen saludos! ¡Venga con el morri! ¡Mueña! ¡Adi! ¡Zombie! ¡Chacal! ¡10 y 7! ¡Toda la banda! ¡Para la linda! ¡Para la linda en las pantallas! ¡Hoy le va a dar un saludo! ¡Que se motive la banda sonidera, papá! ¡Sabroso papi! ¡Échale Charlie Ruiz! ¡Dice Virgencita tú que estás en las alturas! ¡Cuidando mis canalitos! ¡Esa noche de todas las travesuras las paredes! ¡El Gigo! ¡El César! ¡El Giovanni! ¡El Freddy! ¡Gustavo! ¡El Charly! ¡Ruiz! ¡Esa noche puro cibarero de coraza, papá! ¡Y los demás! ¡Que sigan ladrando los perros, papá! ¡Porque saben quién llegó! ¡Llegó el misericordoso Cibonet! ¡Que se motive la banda! ¡Dice perdóname, madre mía! ¡Esa noche! ¡Llegaron mis anjados! ¡Esa noche de ese anjante! ¡Esas noches de la vieja hasta la muerte! ¡Son el Kiki! ¡Lucho! ¡El Chucho! ¡El Chorro! ¡Chabutón! ¡El Buki! ¡El Tanto Cabello! ¡Y toque Pantaro, papá! ¡Llegó todo Cuba presente! ¡Todo la 1-6! ¡Llegó mi compadre Smuki! ¡Échale Smuki! ¡Somos con la Cerveza Corona, papá! ¡Cruzamos frontera con los saludos! ¡Llegó con Estados Unidos! ¡Llegó con Estados Unidos! ¡Llegó famosísimos! ¡Chánez Ruiz! ¡Échale Beto, Godínez! ¡Y la tormenta Solidera, papá! ¡Llegó con Estados Unidos! ¡Pantaro! Con los chiboneros de coraza, dirá, y todos los changuitos, papá, que se motive la banda en solidera, y chamaco en títeres, con los chiboneros de coraza, dice cuando fumas un cigarro, el humo te haga llorar, no olvides, te olvides, siempre te vamos a apoyar, con los chiboneros de coraza, venga. Y los demás, que sigan ladrando los perros, papá. Y toda la banda solidera, ya nos acompaña la hermosa Jenny, la Jenny Escobar, dice viva México, viva la revolución de traviesos, toda la 106, toda la 42, la mejor organización, lo dice el sol, unos chiboneros de coraza, papá. Que se motive la banda, que se motive la banda, que se motive la banda, papá. Arriba, 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 toda la banda solidera, venga los saludos famosos Charlie Ruiz, de cosa a cosa contigo Siboney, siempre sonando como siempre, famosísimo Charlie Ruiz, con los chiboneros de coraza, con los chiboneros de coraza, marcos, 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 Hoy vinieron a apoyar, papá, el Pepe, el Sollo, el Paiso, el Darwin, el Meri, el Chuy, el Loco, el Barri, el Burris, el Curris, el Luchis, el Malaco, y todos que faltaron, papá. Esta noche, Caguamacho, huy, de qué, que se motive la banda, Iván Mendoza, ya llegó con toda la bandota sonidera, papá, y los demás, que sigan ladrando las perras, échale al cielo, dicen mis carnalitos, y toda la banda simonera, échale el lupe, para el famoso chino, tal vez, con la Cámara Solidaria de Nueva York, con el grupo impresario de Missinghouse, con el simonero de mi corazón, mira.